La vida de los humanos parece complicada, Di. Siempre están haciendo malabarismos al... ...trabajar, conciliar... ...comer sano y ahorrar. ¿Tantas? Pero cuando tu súper no tiene todo pensado... ¡Puede ser así de fácil! Así de... ¡Aaah! ¡Albi! Naranja. Porque puedes alimentar a una familia entera. Sin vaciar la cartera. ¡Yes! Así de fácil. Así de Aldi. Y si la compras más sencilla, Di. La vida es menos complicada, Al. ¡Mira! Un tiquet.